Música Música Ah, mi corazón es final Ah, como me duele la voz Música Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo duele el olvido De perderte un salvo amor Corazón es final Corazón es final Corazón es final Corazón es final Corazo es final Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.